Hola gente bonita, gracias por acompañarme, miren pues acompáñenme a preparar este mi comida del día de hoy nomás que ya se me hizo bien tarde porque que creen que me fui a la escuela una junta y voy llegando y pues ahorita voy a hacer este un cevichito de sardina que queda bien sabroso y además en unos 15 minutos ya va a estar la comida lista, van a ver lo fácil y lo sabroso que queda miren les voy a enseñar lo que vamos a ocupar, aquí tengo yo dos este latitas o bueno como se le llama pues pues dos sardinas, estas ya las limpie, ya ven que luego salen con aquí lo del medio, el huesito ese que traen del medio no se como se le llame, pero ya se los quite, ya tiene que estar limpiecita jitomates yo tengo nueve mas o menos pero miren el tamañito pues que ahora estaba chiquito ya ustedes le tantean si están grandes, una cebolla morada, tantito cilantro, dos aguacates el chile también pues ya es a su gusto, yo voy a ponerle dos, un pepino y tres limones sal pues ya saben que es la necesaria y pues ahora si vamos a empezar a preparar voy a empezar con la cebolla esta la voy a hacer así pues la vamos a hacer pues escritita nomas que miren mi hermano me trajo un chilacayote este quien sabe que día me lo trajo, de esos este ya sazones esos se cocen con dulce, no lo había cocido tampoco porque luego ando en friega que con los chiquillos en la escuela y yéndolos a recoger y pues apenas lo voy a dejar ahí cociendo, te hago la comida y pues ya me toca regresarme otra vez por los chiquillos allá a la escuela ya también estoy este picando los chiles, miren estos encuadritos chiquitos y ahorita pues igual el cilantro lo voy a picar también así lo más chiquito que uno pueda también ya estoy picando los jitomates, miren pues también son encuadritos chiquitos ya también este el pepino y el aguacate también lo vamos a picar en cuadros todo vamos a picar así de la misma forma ya que terminé de picar todo miren también el aguacate pero ese lo vamos a dejar hasta el último aquí a la sardina nada más le vamos a hacer así con la cuchara para que no nos quede tan entera, ya se vayan haciendo pedacitos chiquitos ya que terminamos vamos a ponerle aquí la sardina ahora vamos a revolver bien todo ahora le voy a poner también el aguacate este pues hay que ponérselo con cuidado por eso lo dejamos hasta el último vamos a ponerle sal porque pues no le hemos puesto ya se la tantean para que nos quede bueno y también yo le voy a poner dos limones ahora ya vamos a revolverlo pero ya con cuidado porque pues ya ven que para que no se nos vaya a deshacer el aguacate ya vamos a moverle aquí despacito no más para que quede también el aguacate con toda la sardina y la verdura miren pues yo ya terminé miren cuánto me salió si rinde bien harto ya me voy a preparar una tostadita pues para probarla porque como les digo ando nomás a las carreras ya me voy a ir también por mis hijos ya a esta ustedes le pueden echar una salsita si tienen de botella o que ustedes preparen de la que ustedes quieran ya me le puse tantita y pues ya la voy a probar este ceviche queda gente bonita bien sabroso y ya vieron es bien fácil y rápido de preparar ya en un ratitito uno hizo la comida y pues mis hijos le van a hacer fiesta a este cevichito les encanta a ellos pues ya me voy a comer mi tostada ya para irme por ellos a recogerlos porque me voy a hacer tarde y me van a estar ahí esperando los pobres pues por eso ya mejor me voy a ir bueno gente bonita prepárenla y me cuentan que tal les pareció ya vieron que los saca uno de un apuro rápido que está les mando muchos saludos aquí de la cocina en el rancho y me van a estar aquí en el jardín y me van a estar y me van a estar aquí en el jardín con el jardín